Sé que ya todo mundo sabe de Yao Cabrera Sé que ya todo mundo se enteró de él Que todo mundo lo conoce Y que con solo escuchar su nombre ya sienten algo como Asco Y la verdad es que no es para menos Porque no le basta con fingir apuñaladas en la oreja Que le sangran en la pierna o en la espalda Que le sangran en el estómago, creo que así era Sino que ahora finge su secuestro Y pide apoyo de sus fans Para una recaudación de 30 mil dólares Para salvarlo Bueno chicos, seguro ya se habrán dado cuenta Porque no estoy en la casa Porque me fui Que a ver, creo que él es de Argentina Vamos a ver cuánto es en su moneda local 2 millones 155 mil 190 pesos argentinos Y para los que son de México Casi 700 mil pesos Poca cosa la verdad Solo es una casa Y como dos autos semi-usados A los que Los de la clase media Como nosotros No podremos aspirar hasta tener mínimo 30 años Con un trabajo decente Y un sueldo mediocre Me encanta vivir en Latinoamérica Y es que si antes lo veía mal Ahora me parece una basura Ya o cabrera Porque todo esto inició Porque dice que se salió de su casa Porque se sentía mal Y vamos A lo mejor Un familiar se murió Por el COVID Perdió mucho dinero Pero a lo mejor A lo mejor se le murió una mascota Yo que sé Pues no No Y tampoco no Se fue de la mansión En la que estaba a gusto Con sus 7 enanos Porque le cerraron en el Instagram Claro Super increíble ¿No? Todos contentos A mí me ponen un strike en YouTube Por poner una canción Y yo creo que me voy a vivir Bajo un puente Porque no podré Con la depresión Super increíble ¿Verdad? Y es que dejó una carta Para sus amigos Para sus súbditos Que literalmente dice Familia Wi-Fi Me voy de la casa Bla 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 Por un tiempo Porque me cerraron en Instagram Los fans ya no me quieren Como antes Y necesito un tiempo Y lo único que entiendo De esta carta Es que Yao Cabrera No terminó la primaria Porque esta carta Tiene peor letra Que la de mi primo De tercer año de primaria A lo que literalmente Parece que a los 5 minutos De que sus compañeros Subieran las historias De que se había ido Dijeron que lo habían secuestrado Y que pidieron rescate Vamos Es que ni siquiera Ni siquiera Willy Smith Cuando sale a la calle 5 minutos después Lo secuestran ¿Quién va a querer a Yao Cabrera? Y es que literalmente A los 5 minutos Sus súbditos Sus supuestamente amigos Con su pareja Y su ex No sé Qué rayos hay en esa casa Está bien raro Pidieron dos cosas Una Que comenzáramos a seguir A todos los que seguían En Instagram La cuenta principal De Yao Cabrera Y la segunda Que necesitaban dinero Pero no tengo idea De cómo lo pidieron Y es que yo me imagino A mi hijo Llorando Diciéndome Que a su ídolo Lo secuestraron Y que me está pidiendo La tarjeta de crédito Para tomarle fotos Y mandarlas por mensaje A estas personas Para que me saquen Todo el dinero La verdad es que Yo me pondría A llorar Porque mi hijo Salió tonto No entiendo Cómo hay niños Que literalmente Se creen Todo lo que está diciendo Este personaje Ya me parece repugnante Pero para qué piden Que sigan A todas estas cuentas Pues Anteriormente Ya se había dicho Que Yao Cabrera Técnicamente Vendía seguidores A otras cuentas Y ese era otro De sus ingresos De hecho Es una de las razones Por las que Les cerraron El Instagram Y es que Lo peor es que A diferencia De sus anteriores Polémicas Es que ya Ni siquiera Parece que se esfuerza Y es que Lo único que le importa Es estar en boca De todos Y es que O podría ser Tan miserable Que subes una historia Diciendo que No estás en casa Y a los 5 minutos Todos dicen que Ya te secuestraron O sea Tan importante es Y las historias De todos sus súbditos De sus enanos De sus Mujeres Que tiene allí Diciendo que Necesitan ayuda Y un video De las chicas Supuestamente sufriendo Por no saber Cómo está Después de una Supuesta foto Que les habían Mandado De él tirado En el suelo Junto al árbol En el que Literalmente Estaba en su Primera historia Tal vez Lo que voy a decir No les gusta A varios Pero Ya o cabrera Es un personaje De youtube Que simplemente No debería De estar Aquí No debería De existir Ni en esta Ni en otras Plataformas Es alguien Que se aprovecha De la inocencia De sus seguidores Para conseguir Dinero y fama Siendo sus Principal audiencia Niños Y al jugar Con ellos Haciéndolos Preocuparse Por él Es algo Realmente repugnante De una figura Pública Como él Bueno Aquí se queda El video Espero no se habrá Largado mucho Hasta luego Bye Bye